Quiero agradecerle a Maxi Romero El titular de Nota22 Gracias Maxi como siempre Primera impresión Después de pasadas unas horas Porque después de que se caen las primeras horas Uno hace una nueva mirada Esa nueva mirada de estas PASO Mira Antonio, primero agradecerte Sabes que yo crecí aprendiendo de DERF Nota22.com Fue un producto Que muchas cuestiones Digamos tecnológicas Ideológicas, de construcción De un medio La aprendí de vos y de DERF Así que para mi es como De alguna manera estar hablando Con el papá de la criatura Así que muchas gracias por este tiempo Antonio Es un reconocimiento que me gusta hacer Soy muy agradecido de tu acompañamiento Me obligas a decirte Que con la misma claridad Todo lo que vos fuiste aprendiendo Por ser joven y mirarlo También tuviste la generosidad De volcarlo De volcarlo a DERF Pero Hoy estamos hablando de dos portales Muy visitados Y a mí me pone muy contento A ver Lo primero que te llama la atención O te pregunto A ver Granata Amalia Granata ¿Me chorió los votos Carolina La supercarolina Tenía 300.000 Mirá Antonio Vos sabés que nosotros hablamos mucho por privado Y charlamos muchas horas En los últimos tiempos Por el tema electoral Por el tema de la salud El tema de la pandemia Y en algún momento Charlamos del impacto De la pandemia en la política Y en algún momento También te dije Que yo veía algunas similitudes En la cuestión social Con respecto a antecedentes Feos de la Argentina De hace 20 años atrás Hay alguna cuestión Que tiene que ver Con el cansancio De la gente Podría haber sido Lozada Podría haber sido Milei Podría haber sido Voy por esto A ver si me puedo Granata fue un producto Circunstancial Por la misma situación Y hoy Se le van los votos Y se le vienen Porque representa eso Una situación Del momento Muchas veces Lo que noté Incluso en esta elección Es mucho voto bronca Mucha gente Que no tiene para comer En el bolsillo Mucha gente Que no llega a fin de mes Se instaló mucho Del asado De polenta Y lo que más Me llamó la atención Para acomodar un poco El rumbo De lo que vos me preguntaste Es Los propios medios Que podía decirse Cercanos al gobierno nacional Llamaron Fuertemente A la crítica interna Y apostaron Al tema económico Como advertencia Y apostaron Al tema Yo te invito Te invito a un juego Te invito a un juego Sí Al que quieras Yo te doy El nombre de una persona Y vos En una frase Me decís Por qué sacó Los votos que sacó ¿Te parece? ¿Cómo no? Esto Carolina Lozada Una hábil Administradora De la comunicación Maximiliano Pujaro Un militante radical Que creo que no le alcanzó Por su pasado En el Ministerio de Seguridad Si no Lo hubiera alcanzado Federico Angelini Macri Y entonces Salió como salió José Corral Y Corral Va a necesitar Recuperarse Como dirigente Digamos Me parece que Hay mucha gente Enojada con él Adentro y afuera El partido Vamos con el peronismo Agustín Rossi Agustín Rossi Creo que No sé quién le dijo Que se candidaté Como senador Era Ministro de Defensa Y cumplía La verdad que se fue aplaudido Por su alterno Digamos Me parece Que midió mal El momento Y realmente Tenía un acervo Dentro del justicialismo Muy importante Creo que tuvo mucho que ver Con que Perotti fuera gobernador Y tal vez Por ánimos Más que por una Razonabilidad política Peronista Interna Hizo esta patriada Y me parece mal Lo que hizo Cristina De sacarse la foto Con un sector Del peronismo La lista oficial Siendo él Tan fiel a Cristina Tantos años Me parece que Cristina ahí No le jugó Con los mismos códigos Que Rossi Para con ella Para hacer con todo igual Le seguimos con una frase Corta Marcelo Lewandowski Yo sé que no lo conozco Mucho más que por el deporte Me parece que está pasando Este fenómeno De personas conocidas Con buena imagen Con facilidad De mostrarse cercano Que obtienen buenos resultados Hay que darle más tiempo Como senador Viene bien Para que pueda desarrollar Todo su potencial Esa es la sensación Que tengo Rubén Giustiniani Giustiniani es un Socialista Un actor de la política Vernácula Que tuvo su mejor momento En el Senado de la Nación Pero Es como que se fue Desinflando Digamos Se fue apagando Y va a seguir ahí O sea Va a ser un actor Siempre político De la fauna Pero No va a ser El más destacado Me parece que ya Pasó un tiempo Para Giustiniani Ahora en política Nadie está muerto Volvió López Murphy Entonces Capaz que Futurología Van a la amiga Mario Balbeta Bueno Ahí tenés un ejemplo Terminamos Clara García Queda de ser Candidata a senador Clara García Es una dirigente Mujer Extraordinaria Que creo que La figura de Miguel Lifty En su carrera política Fue muy importante Y hoy esa dupla No está Y me parece que Tiene un futuro Muy importante Muy importante Pero tiene que tener Mucha gente alrededor Que trabaje como ella Te doy tres Tres nombres más Como para cerrar Este Que fueron ganadores Diríamos Mario Barleta Mario Barleta Y es de Colón Viste No sé qué decirte Mario Barleta Me parece que Es el más peronista De los radicales Perfecto Mónica Fein Mónica Fein Mónica Fein Me parece que Tiene que fortalecer Más su figura nacional Está todavía Muy Muy Este Muy local Su misión Y me parece que Es presidenta Del partido Viste Mira En los últimos tiempos Los socialistas Que fueron presidentes Del partido De la provincia No Usufructuaron No hicieron uso No tomaron posesión De ese valor De cargo nacional No se instalaron No A ver Si vos animas a hacer Una pregunta Quienes fueron los últimos Presidentes del partido Socialista Nadie te lo Te lo va a decir Tan fácil Viste Para hacer una broma Los presidentes Del partido peronista Ricardo Espinazzi Y Norberto Nicotra Presidentes Se fueron a Este Al pro ¿No? El último Roberto Mirabela Mirabela Y mira Yo Entiendo que El gobernador De la provincia Lo ha querido Proyectar Como futuro O posible Gobernador Y Levadon Que a lo mejor Este En Rosario Como intendente A lo mejor La fórmula No le cierre Si vemos Los votos De Levadon Que no Hacia adelante Mira Todos los Te lo voy a resumir De esta forma Todos los Este Los presidentes O gobernadores O intendentes Tienen Una mano derecha Que hace todo A veces uno A veces dos Pero generalmente Es uno De extrema confianza Creo que Mirabela Está fundamentalmente Ahí por ser La mano derecha Del gobernador Tres últimas Preguntas Te diría Como para Cerrar esta Primera Entrevista Los votos De Rosy Pasan a Lewandowski Va a depender De Rosy Y aún así Tengo dudas Sobre un porcentaje A ver Si Rosy Mañana Se sienta En un bar Con Viste que ahora Está de moda El bar Y se toman un café Y parecen amigos Viste Que se yo Esa onda Se sientan Y se sacan Una selfie En un bar Acá en la cortada Falucho En Santa Fe En la capital De la provincia Digo esto Porque es un portal Que se ve En todo el país A lo mejor Le sume algo Rosy Lo que pasa Es que se dijeron Muchas cosas Por eso Por eso Te lo pregunté Porque Como 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 No fue Es cierto Que es peronismo Viste El peronismo No es De andar Hablando No es Yustiniani Y Clara No es Andar Hablando Muy Con Neruda Abajo del brazo Viste No te digo Que no es Yustiniani Y García Y Clara García Que ya tomaron Sus cafecitos En el bar El Cairo Y bueno Y bueno Porque fue una Están más acostumbrados A las internas El peronismo Es muy Es muy particular Es un movimiento Yo siempre te digo El peronismo No hay que tomarlo No hay que tomarlo Como un partido Y las decisiones Son muy fuertes Dale Dale José Corral Se debería jubilar Por un tiempo Porque al no sacar El 20% No va a meter Ni diputado Por sistema Madón No va a insertar Vamos a decir Esa lista Debería Corral Olvidarse Un ratito De la política Mirá Vos sabés que a mí Me cuesta la palabra Jubilación Yo creo que Cuando en política Nadie se jubila Primero De hecho Que se yo El político Más importante Uno de los políticos Más importantes Del mundo Es el Papa Y cuántos años tiene A ver Y Corral En su lista La tenía Chuchimolina Que sacó Una cantidad enorme De votos Y lo hizo salir Tercero Está bien Pero es un formato De votos distintos Uno es con La lapicera Y otro es con La boletita Sí, sí Pero pertenece A un esquema Que en algún lado Ganó Digamos Tampoco puedo decir Que ahora Corral Digamos Si Te digo Qué proyección Personal Circunstancial Personal Política Tiene Y sí Yo me transformo Lo transformaría Más a lo mejor En un acompañante De esta nueva Cantidad De gente Que sacó votos Que como él Encabezando proyectos Tal vez A ver También te quiero decir esto Vos sabés que a veces Los políticos tienen El ego muy grande O No sé si la palabra Tampoco es el ego Se perciben a sí mismo De una manera Que la realidad O la sociedad No Me parece que Corral apostó A ser A un cargo Que no era el momento Para él Era para otra cosa Ahora Las últimas dos preguntas Pujaro Lo votaron Lo votaron Fue el segundo Más votado Con 187 mil votos Carolina Lozada 201 mil Dice que todavía Está contando votos Me dicen a mí Pujaro Porque No, no En serio En serio Pero Lozada Pero Lozada está convencida Que ganó Bueno, está bien Pero dos últimas Dos preguntas A Pujaro Lo votaron Porque fue Ministro De De Lichy Porque habló El único que habló De seguridad Por radical ¿Qué es lo primero Que se te viene De De los votos De Pujaro No, Pujaro Tiene algunas Alianzas políticas Importantes Dentro del radicalismo Tiene una militancia Indiscutible Es licenciado En ciencias políticas Creo Y tiene Digamos La Está arraigado En su personalidad Al deporte Que es el boxeo El tipo Que fue a poner El voto No es necesariamente Radical El que Que él haya pasado Por el Ministerio De Seguridad Es lo que le restó Votos Eso es lo que estoy convencido Pero no porque Haya sido Pujaro Sino porque Cualquiera que pase Por el Ministerio De Seguridad En esta provincia Y me haría Decir a muchas más No le van a sumar votos No me estás diciendo A ver Yo no creo Que sean militantes Radicales Los que lo hayan votado Todavía no encuentro Cuál es el El votante De Pujaro Por eso la pregunta ¿No? Bueno Ahora vos vas a la interna De Cambiemos Junto por el Cambio O como quieras O junto Viste que se va Es más o menos ¿A quién votabas? ¿A Angelini? ¿A Lozada? ¿A Pujaro? ¿Entendés? Y la verdad que El voto antiperonista Sigue existiendo El voto radical Sigue existiendo El voto protesta Sigue existiendo El voto institucional Que tiene un camino Institucional En relación a decir Bueno No quiero perder Mi voto Sigue existiendo Entonces Me parece Que lo de Pujaro Se explica por ese lado Está bien La última pregunta Tiene que ver Con Carolina Lozada Que fue la más votada Con 201.000 votos Fue porque la dijo Cristina me robó Cristina Después dijo Me robó la ilusión Cristina me mintió Hizo la ficha Que Cristina trae O sea Fue lo más Lo más Milay O Bolsonaro Dentro de Cambiemos O sea Hablé con ella Y le planteé esto Que había hecho personal Su campaña En referencia A Cristina Y vos sabés que De paso Aprovecho para decirte Me tiene cansado Una empresa de teléfonos Que llama Permanentemente Y me fui De esa empresa Habría que ver Ahí alguien Que controle mejor Lozada Sabés que sensación Me da Me dio esa sensación Que vos decides Que se apoyó En Cristina Para sumar votos Y yo le dije No la personalizaste Mucho Porque yo soy Más de proyectos Políticos No de individualidades Siendo Que entiendo Que este es un país Fuertemente Arraigado En personalidades Que conducen Y ella me dice No en realidad Cristina es lo que Representa Yo no sé Si me convenció Pero Yo entiendo Que Hoy Hablar de Macri O Cristina De acuerdo Donde vos Estés parado Y captás La atención De algún electorado Porque hay mucha gente Que no lo quiere a Macri Y hay mucha gente Que no lo quiere a Cristina Y ella Captó eso Como una trabajadora De los medios Como nosotros A nivel nacional Y creo que lo usufructuó Por ese lado Más algún asesoramiento Que nunca falta De alguien Porque fue la única Como vos decís Fue la única Que utilizó Ahora Vos decís Yo soy de los proyectos Y yo me pregunto Que proyectos Nos tiró Como campaña De los que nombramos Y la mayoría No habló de proyectos Nadie Nadie Y yo creo que Rossi Tiró unos dos ideas Jubilación De los monotributistas Bueno Pujaro se basó En la seguridad ¿Sabés qué pasa Antonio? Que proyectos En mi parecer Y opinión Tiene que ver Con un conjunto De cosas Con una iniciativa Legislativa Puntual El tiempo Que se dio Electoral Fue muy corto Fue una elección En esto coincido Con el Perdidoso Electoralmente Intendente local Jatón Que fue una elección Atípica Fue corto el tiempo Hubo que Poner gente Conocida A priori Porque no daba tiempo Para generar conocimiento De políticos nuevos Con una pandemia De gente Que está muy enojada La única desconocida Que te nombré Es Clara García Era una desconocida Desconocida Para lo mejor El lector Más descuidado De la política Para el mundo De la política Es una persona Conocida Claro Para el tipo Que fue a poner votos Te digo Una industria desconocida Era hasta hace 60 días atrás Y creo que Clara En un punto También Debería haber tenido Un co-equiper En la lista Tal vez Con más robustez Electoral En el centro norte Provincial Creo que se puso Creo que Paco Es Militante del socialismo Reconocido Reconocido por sus pares Pero me parece Que tendría que haber puesto Alguien con más Fortaleza Que le sume más Porque es como que quedó Muy dependiendo Todo de ella ¿Viste? Última pregunta Última pregunta Última de las últimas Todo el mapa Que antes parecía La camiseta de boca Azul, amarillo y azul Ahora está casi todo amarillo La provincia de Santa Fe Carolina doscientos uno Maxi Pujaro Ciento ochenta y siete Serían Tres ochenta Tres noventa Cuatro noventa Quinientos cuarenta Con Angelini Seiscientos cuarenta Con Corral Seiscientos cuarenta Mil votos El conjunto De los cuatro Candidatos a senadores Seis cuarenta Contra tres veinte Más ciento sesenta Tres veinte Cuatro veinte Cuatro ochenta Cuatro ochenta El peronismo Si todo lo de Rossi Fuera a Lewandowski Y si todo lo de Corral Angelini Y Pujaro Fuera a la Lozada ¿Qué ves? Mirá Yo hablaba esto con amigos Y lo he hablado con vos también Yo creo que de la vuelta A la democracia Hay un cambio generacional Hay un cambio político Muy profundo Y se está dando Y quedan algunos Parados todavía En términos políticos Y hay otros Que ya están Siendo puestos Al costado Y no tiene que ver Con el DNI Sino con la trayectoria Política Que genera un desgaste Me parece que El peronismo Va a tener que reconvertirse Hay actores Claramente Desgastados La pregunta es mucho Más directa Maxi ¿Vos crees que esos Trescientos Cuatrocientos Ochenta mil votos Del peronismo Que le están faltando De ciento cincuenta mil votos Los remonta Los puede remontar En dos meses El peronismo De la provincia De Santa Fe Mirá Imaginate subiendo El Éveres Con una piedra gigante De una tonelada Arriba Y empujándola Si vos una persona Lográs que llegue A la punta del Éveres Con esa piedra Yo te digo que sí Coincido O sea Creo que el peronismo Jugó todo Desde Cristina Cuatro días antes Diciéndole Voten a Lewandowski Pero además Antonio Hay otra dificultad Que lo hablé Con el propio Mirabella En el espacio En el programa Mío ¿Cómo va a trabajar Perdón Con Mario Galopo ¿Cómo va a trabajar El gobierno De la provincia De acá en noviembre? ¿Se va a pegar Al gobierno nacional? ¿Se va a alejar? ¿Se va a mostrar Equidistante? ¿Esa ambigüedad Va a caer bien? ¿Cómo lo va a Trabajar? Porque recordemos Que Rossi dijo Yo soy Cristina Y tenemos coherencia Y trabajamos En esta línea política Hace mucho tiempo Y el oficialismo Jugó como jugó ¿Cómo va a trabajar De acá en noviembre? De hecho Alberto Fernández Vino poco a la provincia ¿Cómo se va a trabajar? Te digo Porque además Eso va a indicar También El desarrollo futuro Político de la provincia Porque en esto Hay mucha memoria También, viste Cuando usted me llama Pino yo Cuando yo lo llamo Pino usted Gracias por su tiempo No, para mí Es un honor enorme Y gracias por Por tu tiempo Antonio Y por el valor Que me das En subirme a DERF Chau 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 chau